y en este programa especial en homenaje al día del maestro ustedes tienen que saber niños que hay profesores de educación especial que se esfuerzan mucho para darse modos de dar las clases en este tiempo de pandemia conozcamos también estas historias de vida por el esfuerzo que ponen ellos para educar a los niños que necesitan mucho mucho apoyo en su formación mi nombre es que tienen silvia valeriano soy maestra y aproximadamente 10 años 6 años llevo trabajando con niños con discapacidad auditiva hacemos inclusión en un colegio de educación regular yo elijo ser maestra bueno en la primera clase en la que me encuentro con mi formación para ser maestra yo me doy cuenta de que eso era realmente lo que yo quería hacer para toda la vida yo quería estar en un aula trabajar con estudiantes interactuar no me veo haciendo otra cosa realmente soy muy feliz con lo que hago me siento realizada y bueno me levanto todos los días con una sonrisa porque es lo que amo bueno la pandemia ha sido algo que nos ha cambiado la vida a todos no y no somos la excepción ha sido una una transición complicada tanto para maestros como para estudiantes pero no ha sido imposible nos seguimos en ese proceso de adaptarnos lo estamos logrando esperamos que esto siga se siguen caminando con la ayuda de papás de profesores de estudiantes que siempre dan de sí lo mejor que tiene y no se limitan y no rechazan nada sino que más bien buscan aprender eso es lo más lindo pero hemos tenido dificultades hemos tenido tropiezos nos hemos equivocado pero seguimos en este proceso de aprender y mejorar el mensaje que yo quiero darles a todos los profesores que trabajan con niños con discapacidad auditiva o con cualquier tipo de discapacidad o cualquier docente es que sigan sigan trabajando y sigan esforzándose todos los días porque nada nada de lo que hacemos es inútil siempre es un aporte siempre es una ayuda sabemos que todos lo estamos pasando mal y en este momento somos la fuerza para nuestros estudiantes somos la fuerza para estar juntos entre nosotros ya sea en la distancia pero sabemos que estamos ahí y que vamos a seguir y que vamos a salir de esto bueno voy a dar un mensaje en señas a todos los profesores quiero mandarles un saludo muy especial para todos los profesores un abrazo muy cariñoso muchas gracias soy la profesora gloria les voy a ser chévere ya trabajo en el centro de educación especial san juan de dios ejemplo el quinto a de independencia personal en esta oportunidad voy a dar a conocer el trabajo que se vino realizando en el centro muy bien ahora escriben a muy bien escucha muy bien muy bien no nos va a alcanzar no muy bien ahora vamos a la siguiente fruta que se llama gabriela piña 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 muy bien ahora escribimos aquí escucha escucha vamos escribe 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 hija pi pi muy bien pi ahora y ya su sombrerito en mi niña tiene el diagnóstico de autismo y quiero compartirles los avances los aprendizajes que no estamos teniendo con mi pequeña a través de la educación a pesar de ser virtual en esta época pero realmente estamos teniendo grandes logros estamos viendo porque realmente está aprendiendo a través de las enseñanzas de su profesora y nosotros y nosotros como padres también ella sabe escoger la fruta que le gusta comer con su manito que es muy importante algo que nos estaba costando pero ahora ella ya ya comen con su propia manito el juego de los ganchos por ejemplo ella ve los colores y poco a poco va desprendeando los ganchos de su sopita incluso ya un poquito ya diferencia los colores perfecto estás costurando puntada y el van verdad si grandes no ve cuando lo hago punto a máquina no se puede no te puede decir verdad si sí muy bien más mañana te voy a enviar tus actividades al whatsapp si tienes alguna duda me mandas audio listo listo ya te voy a enviar tres tareas mariluz ya te he enseñado a llenar sus imágenes con texto pero grabando en un voz te acuerdas verdad si se escribe más extraño se escribe no más pero tú tienes que grabarte por audio te voy a enviar la tarea mañana y de la de la cartilla listo no a ver muy bien que lindo eso tú puedes de que puedes eso es lo que queremos que ella lo haga sola eso bien pintamos muy bien poca pintura no alto no eso muy bien ahora sí hasta terminar esa pintura vamos a hacer el bonito ya ni mira yo también estoy pintando pintamos vamos julio ahora el color verde julio adicto no verde julio verde ese es el arito color verde julio a ver verde no ven muy bien julio atiende ahora el arito color azul muy bien este es azul a ver voz azul 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 a ver azul educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación 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 Gracias.